Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a este curso de boquilla que como veis he titulado el trabajo con la boquilla en los instrumentos de viento metal bueno, para mi es un placer estar aquí hablando de este tema porque sin duda es algo que me apasiona, el trabajo con la boquilla me encanta no solo a nivel docente, que por supuesto tiene un montón de beneficios para el alumnado ya que si aprenden a dominar la boquilla, aprenden a dominar como vibran sus labios luego el control sobre el instrumento mejora sustancialmente sino también por supuesto de cara a los beneficios que tiene a nivel interpretativo llevo 20 años, más de 20 años haciendo boquilla y bueno, para mi es una de las piedras angulares de mi estudio personal y bueno, también pues porque con el tiempo me he dado cuenta de que me funciona además he visto como músicos de metal top a nivel mundial trabajan boquilla muchísimo y bueno, pues eso me ha animado a que os trajera aquí este curso que me parece algo necesario e interesante así que vamos allá os voy a contar el contenido que he preparado para este curso bueno, lo primero que vamos a ver es por qué practicar boquilla es evidente que, bueno, pues muchos de vosotros conoceréis personas que tocan muy bien el instrumento de metal pero que no practican la boquilla aquí hay una especie de debate, así que lo podríamos decir si practicar boquilla o no hacerlo sin duda, esto es un aspecto muy personal y que cada uno debe valorar, debe probar cómo se siente, cómo suena su instrumento cuando después de una temporada amplia de o tocar boquilla o no tocar boquilla hace un análisis serio de cómo está tocando en ese momento no sé si lo recordáis, pero hace un par de años Christian Lindbergh, uno de los grandísimos trombonistas de la escena internacional pues creó un debate sobre si practicar boquilla o no hacerlo él hizo un vídeo que se puede encontrar en redes en el que decía que para él no era recomendable practicar boquilla pero claro, lo decía que era para él en otro vídeo posterior, Lindbergh explica por qué dejó hacer esto claro, porque dentro del mundo de los metales se generó un debate bastante importante hubo vídeos de respuesta por trombonistas que están muy de acuerdo en el trabajo con la boquilla entonces bueno, Lindbergh dejó de hacer boquilla parece ser que entre los 16 y los 20 y pocos años él hacía mucha boquilla pero en su búsqueda de un sonido más puro pues se fijó en trombonistas que le gustaba muchísimo el sonido que tenían sonido muy puro y una de las cosas que tenían en común estos trombonistas de este fantástico sonido era que no hacían boquilla entonces él lo que hizo fue durante un tiempo dejar de hacer boquilla y según él, a él le vino muy bien porque mejoró mucho su sonido y bueno, evidentemente, y él lo dice en el vídeo, es una cuestión personal de lo que tiene que hacer cada uno por lo tanto, y apoyo esta idea de Christian Lindbergh como no puede ser de otra forma es decir, cada uno de vosotros tenéis que comprobar si os funciona o no os funciona el trabajo con la boquilla a mí me funciona fantásticamente porque cada vez que trabajo mucho la boquilla mi instrumento suena muy bien me encuentro muy cómodo y bueno, vamos a ver otros los beneficios que tiene entonces, pero es muy importante esto que si queréis, no estáis convencidos trabajéis boquilla durante un periodo aproximadamente de 6 meses y luego veáis cómo estáis sonando y después dejéis de hacer boquilla y a ver qué ocurre o al revés si ya venís sin hacer boquilla si no estáis habituados a hacer boquilla pues veis cómo tocáis y dices, pues ahora voy a hacer boquilla durante 6 meses en serio, todos los días, cada vez que toque mi instrumento voy a hacer X ejercicios de boquilla y veis los resultados el siguiente aspecto que vamos a ver son los beneficios bueno, para mí tiene múltiples beneficios el trabajo con la boquilla que los vamos a ver luego de forma mucho más pormenorizada el siguiente aspecto es que vamos, por supuesto, a ver cómo trabajar la boquilla vamos a trabajar 5 ejercicios de boquilla os voy a enseñar cómo hacer estos ejercicios que son unos ejercicios básicos que son unos ejercicios mínimos para adentrarnos en el trabajo con la boquilla luego vamos a conocer 5 aparatos que nos van a permitir trabajar con el instrumento perdón, trabajar con la boquilla de forma más profunda y luego, por último, os voy a presentar que seguro que ya los conocéis pero la serie de libros de métodos Brass Boots me parece una serie muy interesante sobre todo para aquellos músicos de metal que se quieran iniciar en el trabajo con la boquilla y por último, haremos un repaso de la bibliografía más importante que tenemos al respecto y si quieres aprender más sobre este y otros temas relacionados con la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal dale un vistazo a Cursos David Tuba mi nueva plataforma de formación online ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!